La verdad que muy bien, muy conmovedora, mucha participación, la gente muy atenta. Fue un conversatorio ahí con Carlos y la directora de la biblioteca de Sellal. Muy bien, muy bien, ahí preguntas, respuestas y la gente participando. Eso es lo que más me conmovió. Inclusive me invitaron a hablar con chicos de la escuela, que desgraciadamente por otras cosas no he podido ir. Pero muy bien, estoy muy contento. Sergio, ¿qué repercusión ha tenido este libro? Teniendo en cuenta que has estado, no hace mucho tiempo, en Huincar Renancó, por ejemplo. Bueno, ¿qué repercusión ha tenido este libro? Mira, hasta ahora va muy bien. A mí se me ocurrió pedirle a la editorial, una editorial de Buenos Aires, hacer una gira que no es muy normal de hacer con los libros que se publican en Buenos Aires, que es salir al interior del interior. Normalmente se distribuyen en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, a lo sumo en Río Cuarto, Villa María. Pero llegar aquí a la zona donde es el teatro de operaciones, de donde ocurren la historia que yo cuento, que yo relato sobre Mariano Rosa, sobre Mansilla, no es normal. Pero fue una decisión muy agradable, yo estoy muy contento, he estado en Jovita, en Serrano, hoy estoy en Levalle, estuve en Huincar Renancó, estuve en Santa Rosa de la Pampa. La verdad que una respuesta maravillosa, creo que se agotaron los libros que traje. ¿Cómo surge esta posibilidad de narrar esta trama? Surge en realidad gracias a ustedes, porque cuando yo hice Curapaligüe, no sé si te acordás, es un documental. Cuando hice Curapaligüe fue cuando me conecté con estos temas, gracias a Ricardo Martinelli, a Alejandro Corbetto, al propio Carlos Boaglio, que me mostraron, che, bueno, acá empieza otra historia que es La Pampa, que es otro territorio, me mostraron algunos textos sobre Mariano Rosa y eso fue lo que me entusiasmó hace ya, no sé, creo que 10 años más o menos. Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar, estuve en Leucó, estuve en Santa Rosa, estuve leyendo mucho y bueno, y de ahí salió esta posibilidad de hacer esta novela. ¿En Leucó fue precisamente donde inicia toda esta trama, esta novela, esto que fue realmente real? Bueno, en Leucó vivía Mariano Rosas, el que fue visitado por Lucio B. Mancilla y todo esto es el relato de la excursión a los indios ranqueles. Yo lo que hago es una ficción, una novela histórica, pero novela más que histórica, basándome mucho en, sería como una segunda vuelta a la excursión de los indios ranqueles, a los indios ranqueles. Imagino un viejo mansilla, ya a punto de fallecer, unos años antes de morir, casi ciego, que decide realizar la última gran aventura de su vida, que es volver, rescatar la cabeza del pobre Mariano Rosa, que estaba en ese momento en las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales de la Plata y decide acometer la locura de ir y robarla y volverla a llevar a Leucó como para resarcir lo que parte de él había hecho, ¿no? Se sentía culpable. Hay que recordar que la cabeza de Mariano estaba en el Museo de la Plata porque cuando ocurre la última campaña al desierto, la de Roca, con Eduardo Racedo, el coronel Racedo, arrancan el cuerpo de Mariano Rosa, que estaba enterrado hacía dos años, y se llevan los huesos y el cráneo termina puesto ahí como si fuera una obra de arte, un animal. En este viaje hacia el sur, ¿pudiste estar con gente que pertenece a la comunidad de ranqueles? Sí, sí, fue muy conmovedor. De hecho, en Huincarrenancó se presentaron a la presentación del libro cinco loncos, que justo estaban por Realicó, sí, sí, creo que en Realicó, de hecho uno de Mendoza, que estaba casualmente por ahí, y vinieron a ver la presentación, fue muy conmovedor, y de hecho ellos hablaron muchísimo. Yo, además de responder o de charlar sobre el libro, les di como mucha cabida a que ellos se expresaran, y así que fue una conversación maravillosa entre ellos, la gente de Huincar, los estudiantes de historia que habían ido, estaba muy lleno la biblioteca, una hermosa biblioteca ahí en Huincar. Estaba escuchando una nota que te hizo nuestro colega Pepe Castro ahí en Huincar, donde decías que cuando vos recorres un poco saliendo desde Río Cuarto, ya pasando Río Cuarto hacia el sur, sur de lo que es Argentina, hay pueblos que, bueno, agradecen la comunidad tal, con la comunidad tal, digamos inglesa, española, italiana, pero por qué no ranqueles, por qué no aborigen también. Y bueno, sí, esa es la desgracia, que acá, sí, yo lo que le decía es que uno viene, cuando viene de Córdoba empieza a pasar por Estruria, por los distintos ciudades, y casi todas están hermanadas con ciudades italianas, entonces dice, está la bandera argentina, la bandera italiana, y lo entiendo porque son comunidades que vinieron del Piemonte, de Friuli, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna que haya una banderita ranquel que se respete, que se piense que ellos son los originarios de aquí. Entonces, creo que es tiempo de ir haciendo eso y de ponerle a las calles de las ciudades y de los pueblos los nombres de las personalidades, de los héroes ranqueles. Acá solamente nuestros héroes son blanquitos, altos, y hablan en español. Por último, Sergio, bueno, recién contaba que vas a estar en Levalle presentando este libro. ¿Hay otro libro ya en carpeta? Muchos, pero así esperando. Tengo una gran ilusión de una historia de Jovita, que no sé si irá por el lado de una película o de un libro que tiene que ver con un castillo que se hizo en esa zona, que lo levantaron en medio de la Pampa, un castillo muy importante y que ahora ya no existe, pero que es una historia muy interesante y que a través de la cual se podría hablar mucho de cómo nacieron o se formaron lugares como Jovita, como Serrano.